¡Muy buenas chicos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos chicos de nuevo a Kimetsu no Yaiba! Hoy veremos, si no me equivoco, el cuarto trailer de la película de Kimetsu no Yaiba, pero no sé cuándo subiré este vídeo, ya que ahora mismo tengo dos extra eggs en el canal, por eso no podré subir este vídeo ahora cuando lo estoy grabando, porque es posible que plazca y el canal a la mierda, así que lo subiré cuando me los quiten algún puto día en diciembre, enero o cuando cojones sea. Aunque lo suba bastante tarde, espero que lo apoyéis con un buen me gusta, porque así reaccionaré a la película cuando salga también algún puto día, así que vamos a ver chicos el cuarto y pos... ¡Oh! El cuarto y posiblemente el último trailer de Kimetsu no Yaiba, ¡Movie Trine! Vamos chavales, ¡ojo! ¿Quién es este tío? ¡Hostia, empezamos fuerte, eh! ¡Luna Superior 3! ¿Cómo? Tengo una maravillosa propuesta, ¿Quién es este tío? ¿La luna? ¿Qué tal si me conviertes en un demonio también? Si no te conviertes en un demonio, te mataré. ¿Esta es la tercera luna superior? ¡Ay, la hostia! ¡Vamos, Rengoku! ¡Guapo! Si hay un agujero... ¡Quiero entrar! ¿Cómo? ¡Eh, ahí está! ¡Homu, la delisa! ¡Oh, no! ¡Envejecer y morir! ¡Buah, buah, buah! ¡Se vino la pelea! ¡Buah, buah, buah! ¡Se vino la pelea espectacular entre la luna superior 3 y Rengoku! Son encantadores y... ¡Oh! ¿Un hijo? ¿Tiene un hijo? ¿O hermano? ¿O lo que sea? ¡Qué guapo! Todos los corazones humanos son igual y fran... ¡Oh! La danza de Dios del fuego, chavales, la vamos a ver. Lo sabía, debes convertirte en demonio. ¡Buah, buah, buah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Cumpliré mis deberes! ¡Está reventado! ¡What! ¡Qué guapo! No dejaré que nadie muera aquí. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué acabo de ver! ¡Qué coño acabo de ver! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Esto no me lo esperaba! La luna superior 3 contra Rengoku. Eso puede ser la puta polla eso. ¡Madre mía, madre mía! Posiblemente este sea el último trailer que veamos. ¿Pone... ¿Había fecha de... ¿De estreno o no? No, ¿no? Pues posiblemente haya un cuarto trailer, aunque yo, necesario, no lo veo, pero... ¡Olé! Me ha puto encantado. O sea, no esperaba para nada que apareciese la luna superior 3. Yo pensaba que estaría el tío de los sueños, ese tío que aparece en el puto tren y ya está. ¡Pero no, no! Por si faltaba poca mandanga, pues ahí, toma, luna superior 3 en la boca. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a ver el trailer de nuevo, pero parándolo y yo comentándoos lo que creo que pasará, o dándoos, yo qué sé, pues opiniones, joder. Empieza ultra fuerte con la luna superior 3, pum, aquí, en la boca. Si te gusta, bien, y si no, pues está bien. Y encima el pavo este le propone a Rengoku que se transforme en demonio o te mato, o sea, magnífico. Me acabo de fijar que tiene en los dos ojos la inscripción de luna superior 3, o sea, en Rui y los demás venguantes solo tienen un ojo, a lo mejor las superiores la tienen en los dos, no lo entiendo, o pone otra cosa diferente, es que los signos son diferentes, con lo cual a lo mejor pone otra cosa, no, 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 ni puta idea. Esto ya es hablar por hablar, tío. Si hay un agujero, yo quiero entrar, di que sí, hijo, di que sí. Envejecer y morir es la belleza de la fugaz criatura llamada humano, o sea, verdades como puños. Todo esto mientras lucha contra la tercera luna superior, o sea, que se puede venir una pelea increíble. Aquí aparece Rengoku con un familiar, parece, suyo, no, no creo que sea su hijo, no, sea su humano pequeño o lo que sea, porque es igual que él, pero en pequeño, o sea, que eso también va a estar guay ver, un poco el pasado de este hombre puede estar muy guay, pero cuidado porque cuando hay pasados hay muertes y yo no quiero muertes. Aquí vemos como Tanjiro va a sacar de nuevo la respiración del fuego y la danza del dios del fuego, con lo cual la buena mandanga ya está asegurada. Por si no era suficiente, Rengoku contra la tercera luna superior, pues Tanjiro respiración del fuego, ya está por culo la vida. Y puede que Rengoku en algún momento de la película le dé algún consejo para controlar mejor esta respiración, porque es similar a la respiración de llamas que usa él, con lo cual puede que le dé algún consejo guay. Y ya está aquí la guinda del pastel, mi queridísimo Zenitsu-san, que también la va a liar y va a reventar a Tokiski, gracias. Y no, es que reventando, atrapa por culo el tren, esto, mirad esto, o sea, lo sabía, debes convertirte en demonio, supongo que porque verá que es muy fuerte y como demonio aún lo sería más. Rengoku tiene unos valores y te va a reventar el pecho, amigo. Es que esto puede ser, esto puede ser, esto puede ser, la película del puto año, o sea, tal cual. Mirad cómo están aquí, o sea, este gritando desesperado con la espada clavada y Rengoku sangrando, diciendo que él cumplirá su deber. Sí, mira cómo está, está hecho mierda, o sea, mira, wow, ¿habrá perdido un ojo? Me rayo, eh. Y aquí Tanjiro, supongo que llegando, llamándole, esto puede ser, tío, esto puede ser, la hostia. Cada puto día que pasa, tengo más putas ganas de ver esta mierda, tranquilos que si apoyáis mucho los vídeos, los trailers, aunque aún no me lo han borrado por copyright, hijos de puta. Si lo apoyáis mucho, pues reaccionaré a la película cuando salga aquí en España o donde la encuentre por internet en una calidad, obviamente, decente. Y eso, que acabo de puto, me cago en la leche. Bueno chicos, no olvidéis dejar ahí un me gusta que me apoya un montonazo, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y sígueme en Instagram, Twitter y Facebook, chicos, está en la descripción, al igual que mi Discord, y nos veremos, pues, con el siguiente vídeo. Que como que no se va a subir esto, pues no sé cuál será, pero nada, chavales, esto va a ser la polla. RENGO KUSAN RENGO KUSAN